Sorprendidos y molestos están dirigentes del Consejo Regional de la Pesca Artesanal y CONDEP ante el informe de una ONG que entregó resultados del trabajo efectuado durante tres años sobre el lobo marino. Prácticamente lo que están diciendo estas consultoras, que es de la Universidad de Concepción, nos está diciendo que prácticamente el lobo marino no le hace ningún daño a la pesca artesanal. Primero, las muestras y todo lo que trabajaron lo hicieron en tiempos de cuando los lobos están apareando, cuando no tienen ninguna interacción con la pesca artesanal, que son los meses de verano. Entonces, de ahí ya partimos con un error bastante grave, así que por lo tanto, hoy día nos hemos dado el trabajo de contestarle a esta y también informarle a la Sociedad de Querida de Pesca que ese trabajo prácticamente no vale absolutamente nada, porque para cualquier política pública, si es considerado prácticamente el lobo no le hace daño a la pesca artesanal. Y eso todos sabemos que es una falacia, los pescadores así lo tienen muy claro, ya que prácticamente en oportunidades pierden hasta el 100% de sus materiales, o sea, es un profundo daño. El informe elaborado por la consultora estaba relacionado con buscar una solución al problema denunciado por la pesca artesanal y para lo cual, añaden los dirigentes, desafortunadamente no se consideró la opinión de quienes trabajan en el mar. Nosotros entendemos que por lo que Chile ha afirmado a nivel internacional no podemos cazarlo, pero nos hemos tocado la sorpresa de que prácticamente este trabajo de tres años prácticamente no vale absolutamente nada, porque no considera el daño profundo que le causa el lobo marino a la pesca artesanal, porque debemos reconocer, o ellos de alguna manera así lo entienden, no tienen la experiencia suficiente, no saben cómo funcionan los lobos, ese es un tema que lo conocen mayoritariamente los pescadores artesanales, a la cual les ofrecimos en su minuto de trabajar en conjunto, pero nos fue tomado de esa manera. El Consejo Regional de la Pesca Artesanal y CONDEP insisten en que se debe considerar modelos internacionales para ser aplicados en Chile y poder de esta manera frenar el problema, ya que está demostrado que las universidades no tienen experiencia ni capacidad sobre la materia.